3 a 3, así quedó el marcador del partido entre la espuma y la asociación deportiva Juventud Escazoseña. El compromiso fue en el polideportivo de San Isidro de El General. Sí, un partido muy cerrado, siento que el primer tiempo tuvimos 5 o 6 opciones de gol para concretarlas y no se dio el marcador. Ellos tuvieron 2 y la metieron y por ahí pecamos. Siento que en los partidos en casa estamos fallando en la definición, pero no, como dije anteriormente, tuvimos como 5 opciones de gol en el primer tiempo, no las concretamos, en el segundo tuvimos y las metimos. Este no fue el resultado que esperaban, según lo confirmó el entrenador Edgar Carvajal. Lamentablemente no es el resultado que queríamos y no es el resultado que se vio de verdad. Viendo las estadísticas, viendo los números, en el primer tiempo, en los primeros 15 minutos pudimos haber notado 5 goles claramente. Lamentablemente no estamos siendo tan eficientes en la última jugada y eso nos cobra por ahí un par de despistes y nos anotan dos y nos complican el partido. Logramos darle vuelta, como dije yo a los muchachos, si queremos ser campeones tenemos que jugar como campeones y tenemos que tener la capacidad de resolver un partido como este. Entonces le dimos vuelta al marcador, lamentablemente en otro despiste, al cierre del partido, pues se nos van tres puntos importantísimos. El tema de efectividad es necesario analizarlo. El margen de efectividad es poco y bueno, eso ya es de los muchachos, ¿no? O sea, yo eso lo percibí desde hace días y estamos doblando el trabajo en definición y tenemos que seguirlo doblando y redoblando, si hay que redoblarlo, porque en realidad es lo que nos pasa, ¿no? O sea, cuando tienes 14 opciones de gol en un partido, eso habla de que el equipo anda bien en la parte de elaboración de fútbol. El tema es la efectividad, ¿no? El tema es la efectividad, incluyendo un penal que tiene que ser gol, pero bueno, no hay equipo en el mundo que no haya errado un penal y seguimos contentos por eso. Yo les decía a los muchachos, si estuviese preocupado, si pasara 45, 90 minutos y el equipo no lograra elaborar una jugada de gol, cuando ves un equipo como este, de gente tan joven que elabora 14, 15 opciones de gol en un partido, pues bueno, eso es de alabar. El tema es el que te decía antes, es prestarle atención a la eficacia adentro, a la última jugada, que es la que hay que mejorar y los resultados van a ser diferentes. De los cuatro partidos jugados hasta el momento, los dos de visita fueron triunfos y los dos en casa empates. Con este resultado, el cuadro sureño se mantiene de primero del grupo B con ocho puntos.